Ven, dame tu mano y juntos mano a mano hay que hacer el bien Por ellos, va por ellos mis hermanos, sumemos Nayaritas, es de humanos Es tiempo de ayudar hoy, sobra bien Vamos Nayarit, si estoy contigo no te rindas, vamos bien Vamos Nayarit, que uno a uno hacemos más, tú sabes bien Vamos Nayarit, tierra de valientes, gallardos y altivos, así es Nayarit Vamos Nayarit, hasta diferencias sumemos por ellos Somos Nayarit Sí, mi buen ciudadano Es tiempo de abrazarnos, sin importar a qué Por ellos, va por ellos mis hermanos Sumemos Nayarit, es de humanos Es tiempo de ayudar hoy, sobra bien Vamos Nayarit, estoy contigo no te rindas, vamos bien Vamos Nayarit, que uno a uno hacemos más, tú sabes bien Vamos Nayarit, tierra de valientes, gallardos y altivos, así es Nayarit Vamos Nayarit Vamos Nayarit Haz la diferencia, sumemos por ellos Somos Nayarit